... ...hemos pasado entre nuestros jóvenes bastante buenos y este año hemos querido seguir llevándolas a cabo. Este año la verdad que viene con una programación totalmente diferente, con nuevas actividades, todas a la demanda de nuestros jóvenes, los que han compuesto este CREARTE. Y aquí conmigo en la mesa están sentados Manu, Ana y Carlos, son tres miembros de CREARTE, tres personas que han estado muy implicadas en esta actividad para que se desarrolle y se lleve a cabo. Serán dos semanas completas de diferentes actividades en las que encontraremos música, teatro, circo y danza y en las que agradecemos desde el Ayuntamiento, desde el área de juventud, que diferentes asociaciones hayan querido colaborar y participar para que CREARTE este año sea posible, que es algo muy importante porque detrás de todo hay un gran trabajo. Y animo a todo el mundo a que participe y a que venga, sobre todo a conocer el talento que tienen nuestros jóvenes de Linares, ya que CREARTE está formado por jóvenes de Linares. Yo, sin nada más, simplemente invitar a que participen en nuestras actividades. Además, este año como gran actividad tenemos el Teatro Cervantes, algo muy importante para nuestros artistas, que decían que les hacía muchísima ilusión poder cantar o actuar en el Teatro de Linares. Y nada, le paso la palabra a Manu, que os va a explicar en qué se va a desarrollar este CREARTE. Quiero decir que, gracias a Dios, este año tenemos más posibilidades, dado que el Ayuntamiento se ha decidido implicar, no solamente como el año pasado, que fueron únicamente juventud quienes nos apoyó, sino que este año también hemos tenido apoyo de cultura y también apoyo de turismo. Pero, al fin y al cabo, ese triple apoyo también responde un poco al espíritu de esto, porque esto en concreto, aunque haya personas que quizás nos impliquemos más en lo que hacemos, al final es una cooperación de todos los artistas, todas las asociaciones, todos los colectivos que intervienen. Entonces, eso lo quería dejar claro en primer lugar, que aunque estemos nosotros hoy aquí, en la rueda de prensa, en realidad sentimos que es una cosa de todas, porque cuanta más gente se agrega, conseguimos que crezca, surge mejor idea y mejora. Este año la principal novedad con respecto al año pasado es que no había miles de problemas y conservando un poco la estructura final que quedó en el CREARTE del año pasado, que fue un poco un campo de prueba, conservando la estructura final, pues hemos congregado también las noches en acústico del silo y al mismo tiempo hemos conseguido extender la red a que haya una noche grande para el arte escénica, relacionando danza, teatro, incluso un poquito de música en el Teto Cervantes, el día 11. Y también hemos conseguido que el festival que más bandas de música tiene, en lugar de que sea al aire libre también en el silo, hemos conseguido que sea también al aire libre, pero en un entorno bastante más cercano al centro de la ciudad, que es detrás de la estación de Madrid, al lado, junto al centro de interpretación de la minería, ¿verdad? Bueno, pues digamos que esas son las principales novedades con respecto al año pasado y sobre todo que hay más participantes, que hay más... es bastante más polifacético y que hemos podido dormir un poco más que el año pasado también. Incluir a todos los artistas que han querido, ya fuese por disponibilidad o porque por el poco tiempo de reacción que siempre se tiene en estas cosas a la hora de avisar, aunque la respuesta sí que ha sido mucho más inmediata que el año pasado, el interés ha sido retroalimentado más rápido, pero hay gente que se ha quedado fuera, desgraciadamente. Los tenemos en mente, evidentemente, porque son gente o que colaboraron ya el año pasado o que todavía no han podido colaborar durante dos años, ¿no? Y quería... he estado dando vuelta mientras hablábamos de todo esto. Nosotros aquí en Linares tenemos un folclore muy potente, una cultura de folclore muy potente, ¿no? De una manera... pues el folclore tradicional de la ciudad es una cosa muy potente y es muy importante. Pero no deja de ser simbólicamente una estatua inmóvil a la que va a visitar, ¿no? Pero quizás toda la gente que nos hemos puesto un poco en contacto para esto, que nos hemos coordinado con esto, seamos una muestra un poco más amplia que el año pasado, pero al fin y al cabo una muestra del pulso cultural real de la ciudad. Es decir, la gente que está haciendo cosas actualmente y que crece día a día y que sigue dando cabezazos contra esa pared, ¿no? Que es salir adelante en una ciudad tan difícil como esta. Me gustaría decir que en una ciudad con el paro que tiene Linares, que no hace falta que lo vuelva a mostrar yo, es una pena que gente que tiene voz para cantar no pueda llevar un plato a su casa ganando dinero con su voz para cantar dentro de su ciudad. Al mismo tiempo estableciendo sinergia entre, por ejemplo, locales de ocio o espacios culturales para poder llevar un plato de comida a su mesa. Insisto, ¿eh? No hablo de ser famoso y salir por televisión. Y al mismo tiempo quería hacer una recomendación. Cuando vayáis a visitar el silo, la exposición interior del silo de fotografía, el año pasado cada colectivo, cada artista llevó su cuadro, se colgó porque la intención era que cuando devolviésemos ese cuadro pescar impresiones, ¿no? Para mejorar. Pero este año, gracias a que hay más cabecitas por medio de todo esto, las fotografías son de individuos, individuos que son ese pulso vivo actual, cultural de la ciudad. Cuando entréis en esa habitación y veis todas esas caras y imaginaos por un momento que que no están. Solo imaginadlo. Imaginaos que todas esas caras que están allí y imaginaos por un momento que sería esta ciudad si no estuviera. A través del disco merchandising, que nunca me sale la palabra, como chapas, como el año pasado, a través de las barras que pondremos tanto en el silo como el día 19 en la Estación de Madrid y donativos tanto en el Pósito como en el Teatro Cervantes. Eso es lo que la recaudación que se va a sacar, básicamente, no va a haber más.